Suscríbete a nuestro boletín, nos encanta ver cómo nuestros artistas favoritos hacen colaboraciones con tiendas asequibles y ponen a nuestro alcance piezas fabulosas que incluso ellas mismas usan. Son muchas las famosas que se han animado a hacer colaboraciones con algunas de nuestras tiendas favoritas. Ahora le tocó el turno a Paris Hilton quien ha lanzado una colección, muy hot en colaboración con la tienda Buhu y las piezas estas muy cool y sobre todo muy Paris. Hilton, quien a principios de la década de los 2000 se convirtió en una de las celebridades más asediadas y fotografiadas y de hecho una de las primeras en tener su propio show de telerrealidad. Por lo tanto muchas copiaban su original estilo. Aunque la socialité tiene acceso a las marcas más prestigiosas del mundo, decidió diseñar algunas de sus piezas favoritas para esta popular tienda virtual. En la colección puedes encontrar vestidos maxi, sets de pantalón corto y trajes de baño metálicos de una pieza con la famosa frase de Hilton, that's hot. Sin duda, cada una de las prendas lleva el sello de la socialité y estamos seguros que se venderá como pan caliente. Lo mejor de todo puedes encontrar piezas hasta por 16 dólares y todo lo demás cuesta menos de 70 dólares. Ya sabes, si quieres agregar algunas piezas cool y muy Paris Hilton a tu guardarropa de verano entra a buju.com y empieza a comprar. Mira a continuación algunas de las piezas. ¡Hasta en cuenta!